La Dinastía 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 Ay, cámbiate, el sol por la luna. Ay, el oro fino por todo. Y media nao, aranjita por tu nao, que mira si eres tú, tontiti torpe. Ay, 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 ay. Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor. Ay, 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 ay. Es una pena que, tan feministas como somos, no esté representada aquí la mujer con la de guapa y la de buenas artistas que han pasado por el programa. Y por lo menos su presencia, aparte de haberla enriquecido mucho, extraordinariamente serviría para embellecer un poco esta pequeña colección de monstruos, discretas pero suficientemente bebidos que estamos aquí. Vamos a pedirle a quién, ¿quién se presta? ¿Quién levanta? ¿Gómez de Jerez? Venga, dale. Yo me dejaré para darle un cambio un poquito, ¿qué te apetece a ti? Vale, vale, vale. Ponla ahí a Arceis. ¡Gracias! 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 ¡Vale! 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 Me faltarán prima Lo te digo Me faltarán Lo te digo Señor que no Lo ha robado Con poca Vivita Que ya se vino Conmigo ¡Vale! 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 Gracias ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! ¡ρα аly! ¡Venga! ¡Aly la la la-la-la-la-la dey la la-la-la-la! ¡Ya dey la la-la-le la-la-la-la-la-la-la... Ay, si es que vive tu mujer conmigo a la fuerza Ay, ya hace tiempo te vengo yo a ti observando Ay, si es que vive tu mujer conmigo a la fuerza Yo siento estremece tu cuerpo Y fíjate cuando me besa yo sufro Y tengo para beber poco Y tengo para beber poco Amén. Yo te vi delante mía y yo recompré la salud que hay por ti y tenía por ti. Los recuerdos se amontonan, como es natural, dos años y medio haciendo esto, desde las aventuras verbales improvisadas con los veteranos, pensemos en Pepe el Dramatrona, con Los Desaparecidos, como La Perla, aquel inolvidable programa que repetimos en homenaje a ella cuando desapareció. O con los más jóvenes, que ha habido mucho. Es una especie de torbellino que se viene a la cabeza y del que saltan chispas, pero vamos a seguir en lo que estábamos y creo que podía escuchárselo un cantecito al indio moro porque de todas esas latitudes ha residido su apodo, esa Extremadura, un cantecito bueno que se dan todos a ti. No sé, lo que tú quieras. Seguirilla, seguirita para darle a esto. Bueno, lo que tú quieras. ¿Te apetece, Seguirilla? Vale. Vámonos. Bueno, estáis compañeras, a ver dos, ¿no? Luis Avicuero le va a tocar. ¿Va a tocar solo, va a venir una vez y va a acompañar a baile? ¿Va a cantar solo, va a venir una vez y va a acompañar a baile? Bueno, compadre, me gusta oí dos o tres cosas de esa flamenca y pura. ¡Va a tocar solo! ¡Va a tocar! Vale. ¡Va a tocar solo! ¡Va a tocar solo! No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pa' que tú me acariciabas Y me dabas tanta gloria Si me habías de borrar Flamenta de tu memoria Madre, madre, madre Madre, madre, madre Madre, madre Que yo no le temo a la muerte Que por qué moriría en la cura Que por qué moriría en la cura Lo que le dé, que por las cuentas Cádiz le dé, pa' que da La que le dé, pa' que da Esto toca a fin Nos gustaría que para acabar Polvorilla de Cádiz Le hiciera un cantecito por fiesta Al que de una manera insensata Tal vez los vinillos El ambiente y la emoción misma De ser programa que Le llamáramos con otro nombre A Francisco Manzano Heredia Faico Cuyo nombre y cuyo arte son inconfundibles Y están por encima de toda confusión Entonces Con este baile y con este cante Queda aquí Para siempre O para después El programa flamenco Gracias de verdad Qué bonito ¡Vaya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya anda! ¡Ya anda! ¡Ya anda! ¡Toma que toma! ¡Ya! ¡Ya anda! ¡Sí! ¡Toma! ¡Balko! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Balko! ¡Fastor! ¡Edina! ¡Papela! Gracias. 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 Gracias.